El M-19, un movimiento que jamás debió existir. Esta guerrilla solo trajo desgracia, muerte y desolación para el pueblo colombiano. ¿No lo queremos de nuevo? Columna Alejandra Carvajal. Las brigadas rojas implicaron en su momento la destrucción de buena parte del aparato productivo de Italia. Este grupo terrorista de extrema izquierda puso en que el desarrollo de ese maravilloso país, siendo uno de sus más graves delitos el asesinato de Aldo Moro, ex primer ministro de Italia en 1978. Esta célula terrorista tiene paralelos importantes con el M-19. Las brigadas rojas nacieron en 1970, y el M-19 en 1974, pocos años después. Ambos grupos eran de extrema izquierda, y el asesinato, así como el secuestro, eran dos de sus instrumentos de guerra. A Aldo Moro lo mataron las brigateradas, luego de 55 días de secuestro y tortura en 1978. A José Raquel Mercado, entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, el M-19 lo asesinó luego de 65 días de secuestro y tortura en 1976. El 19 de abril de ese año, su cuerpo fue encontrado en un saco de polietileno, cerca del Parque El Salitre en Bogotá. Mi pregunta ahora es, ¿la celebración del 19 de abril, decretada por el presidente Petro como día cívico, incluye festejar el asesinato de José Raquel Mercado, dado que ese día fue encontrado su cuerpo tirado en una calle de Bogotá? ¿Es eso lo que el presidente quiere que los colombianos celebremos? Aldo Moro tenía 61 al momento de su asesinato. José Raquel Mercado 62. Cuando fueron secuestrados, se encontraban en absoluto estado de indefensión. Moro incluso acababa de salir de misa de la iglesia de su barrio. Así opera el terrorismo. Así opera la extrema izquierda. Así operan aquellos que prefieren la combinación de todas las formas de lucha. Uno de los principales referentes intelectuales del presidente Petro es Tony Negri, quien fuera uno de los miembros más destacados de las Brigadas Rojas. De hecho, Negri fue en su momento acusado del asesinato de Aldo Moro, crimen por el cual pagó varios años de cárcel, siendo posteriormente absuelto. Negri tiene unas teorías bastante sui generis sobre lo que es el Estado de Derecho y el poder constituyente. Si se quiere tener una mayor claridad sobre lo que considera Petro es una asamblea nacional constituyente, hay que leer el libro de Negri titulado El poder constituyente. Para el citado filósofo italiano, el constitucionalismo liberal que hoy rige en la mayoría de democracias del mundo es una teoría equivocada. La juridicidad del poder constituyente es contraria a lo que significa realmente la democracia. De hecho, considera que la constitucionalización del poder constituyente jamás será democracia. Para Negri, el concepto de poder constituyente tiene una relación íntima intrínseca con el de crisis. Si no hay crisis, no hay poder constituyente. Les es familiar. Debilitar a la fuerza pública, uno de los principales objetivos de este gobierno, sin disimulo, es claramente parte de la estrategia para generar una crisis de inmensas proporciones. Desmoralizar a la fuerza pública también lo es. Utilizar e instrumentalizar a comunidades como algunas indígenas, afros y campesinas que se están desplazando desde distintos rincones de Colombia para participar en la marcha del 1 de mayo es una canallada. Importante tener en cuenta la denuncia del concejal de Bogotá ni el briseño en la que demuestra con contratos en mano que, para las movilizaciones en favor del gobierno el 27 de septiembre del 2023, este despilfarró casi 8 mil millones de pesos, que se repartieron en kits de alimentos, buses y producción para televisión y redes sociales. El presidente de la república quiere que el M-19 viva. Hace pocos días izaba su bandera en un evento público. La mayoría de los colombianos queremos desterrar al terrorismo del país, no enaltecerlo. Tampoco queremos que se importe el libreto de las brigadas rojas, que no ha funcionado en ningún lugar del mundo. En Colombia no queremos guerrillas ni terrorismo. No queremos más M-19. Queremos libertad, paz y democracia. Sí a la democracia, la constitución y las leyes, no al M-19, un movimiento que jamás debió existir.